¡Ahh! Roberto Romano es mujeriego en la casa de los famosos, pero le gustan los hombres. ¿What? Mi gran José José dejó este plano terrenal hace dos años. Lo que no me gustó es la mala leche. Le están faltando el respeto a su papá. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Los veo? ¡Ahí están! Porque yo sé, yo sé que me quieren y yo los quiero. Y porque nos gusta mucho el chisme. A mí me encanta. Bueno, no digo que ustedes sean chismosos, obviamente no. Pero sí les interesan las cuestiones del mundo del espectáculo. Y bueno, amigos, antes de empezar, quiero agradecerle que le pongan el corazoncito por ahí. Le pongan un like, compartan. Eso me ayuda muchísimo si hacen share a que siga haciendo más y más videítos. Y me emociona todo. La verdad, me emociona muchísimo hacerles estos videos. Porque, bueno, siento que tengo la comunicación así del tú a tú con todos ustedes. Y trataré, conforme vaya pasando el tiempo, pues de contestarle a todo el mundo. Trato, trato, trato y leo todititos sus comentarios. A veces no me alcanza contestarle a todos, pero sí me alcanza, pues, para leerlos toditititos. Y lo que pueda, pues voy contestando. Así que muchísimas gracias. Así que háganle share y obviamente el corazoncito. Ay, me encanta cuando me mandan saluditos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, amigos, el día de hoy es un día muy especial en donde recordamos al gran príncipe de la canción, mi gran José José, quien, pues, dejó este plano terrenal hace dos años después de luchar con múltiples enfermedades que tenía. Y bueno, es una fecha muy, muy especial para mí. Tuve la oportunidad de informarles a ustedes que esto había pasado con todo el dolor de mi corazón y toda la tristeza que esto había ocurrido. Y bueno, se llegó a hacer noticia internacional, obviamente. Y lo que pasó después, pues, me sigue sorprendiendo muchísimo. Desde la búsqueda del cuerpo en donde, pues, sabemos que las autoridades tienen diferentes códigos y que uno aquí en Estados Unidos no puede ocultar nada. O sea, aquí en un hospital, pues, se tienen que hacer las cosas de determinada manera. Yo lo sé porque se murió un familiar mío y, pues, para que te entregaran el cuerpo no fue. Mañana te lo entrego. O sea, se tomó bastante tiempo. Se tomó también bastante tiempo en conseguir un espacio, un lugar donde hacer la cremación. O sea, eso no es de aquí te mueres hoy y mañana te entierran. En México y en nuestros países así son. Yo entiendo. Pero lo que no me gustó es la mala leche, la mala onda. No me gustan los hermanos hablando mal uno del otro. Se me hace algo muy feo y que algo que le están faltando al respeto a su papá, al gran príncipe de la canción, que jamás en un millón de años hubiera querido que pasara esto. Y, ojo, he hablado con muchos, muchos famosos que también se llevaban muy bien con el gran José José. Grandes estrellas. Que en el tiempo que él estuvo en Miami, él le habló a todos sus amigos. Él le hablaba a quien le daba la gana. La verdad, no estaba Sarita. No vas a hablar. No, no, no. Eso es totalmente mentira. Pero, bueno, vayamos nuevamente. Yo lo que en estos dos años ya hubiera esperado es de que si Sarita tiene todo el papeleo y tiene los doctores que atendieron a José José, que explicaran qué es en realidad lo que le había pasado al príncipe de la canción, cómo había caminado su situación, su enfermedad, y que, pues, mostrara, verdad, todo lo que hizo. Que yo sé que lo hizo. Pero lo sé por gente muy allegada a José José, muy allegada a la familia que saben absolutamente todo. Y, bueno, yo no sé por qué no se ha hablado, no ha salido a la luz para que de una vez por todas, pues, evitar que sus medios hermanos, pues, sigan hablando todo ese tipo de cosas tan espantosas y que sigan llamándola a ella tan feo, porque creo que es una niña que no se lo merece. Pero, bueno, espero, ojalá, que en algún momento lleguen a hablar, lleguen a unirse nuevamente la familia. Lo veo difícil, pero, pues, siempre hay esperanza, ¿verdad? Por el bienestar y por la memoria de nuestro gran príncipe de la canción. Y, bueno, siempre lo voy a recordar yo, a nivel personal, como alguien que siempre tuvo una sonrisa en las buenas y en las malas. Me abrió las puertas de su casa, lo entrevisté varias veces, pero, además de eso, me invitó a cenar en un día en donde fue Cristian Castro a cantarle. Me reí muchísimo, era súper buena onda. Me acuerdo que un día fuimos a un partido de fútbol americano con estos compadres y este grupo de amigos muy, muy grandes, que precisamente trabajan muy allegados a hospitales. O sea, es por eso que le pudieron echar la mano cuando él más lo necesitaba. Pero, bueno, fuimos a un partido de fútbol americano y ahí estábamos risa y risa él y yo porque era la primera vez que íbamos. Y este grupo de personas eran súper fanáticas de los Miami Dolphins. Bueno, pues, ¿qué creen? Que pierden los Miami Dolphins. Y José José me decía, híjoles, ya no nos van a volver a invitar, comadre, ya no nos van a invitar porque, pues, no les dimos buena suerte. Pero, bueno, mientras estábamos ahí, la gente que vendía chuchulucos, que vendía las sodas, que sí, los hot dogs, cacahuates y demás que siempre se andan paseando, lo reconocían. Y entonces, poco a poco se corrió el rumor de que José José estaba ahí. Miren, nos quedamos más de una hora, una hora, dos horas, mientras él se seguía tomando fotografías, firmando autógrafos. Es que él era así, sencillo, era muy carismático y le tenía un gran cariño y respeto a todo su público. Así que, por eso, por muchas cosas más, lo recordamos el día de hoy y celebramos su vida, su gran ejemplo. Y le agradecemos por todo ese talento que nos regaló. Así que, que viva el príncipe de la canción por siempre. Y, bueno, ahora sí, la casa de los famosos. Yo no lo puedo creer, amigos, no lo puedo creer. Vamos a empezar con que el día de ayer, el día de eliminaciones, que sale Jorge Aravena. Y la Verónica Montes, quien había estado así muy juntita, parecía que eran novios, la verdad. O sea, se gustaban y había una onda. Y ella le suspiraba y después hablaba cantidad de pestes de él con Celia Lora. Decía, pues, es un hombre mayor. Y le decía una cantidad de cosas que, pues, no concordaban con todas las cosas que ella le decía en vivo. O sea, cara a cara a Jorge. Pero, bueno, híjoles, me chocó un poquito cuando ella tuvo la oportunidad de salvar a esa persona. Que sí, más bien, no era su novio, ¿verdad? Ok, vamos a ponerlo, era su novio. Era su date. Era, estaban coqueteando o pololeando, como dicen los peruanos. Pues, ella es peruana. Entonces, ¿por qué no lo salvó? Ella pudo haberlo salvado. ¿Quién lo nominó o qué pasó? Ya es independiente. Pero ella tuvo en su poder haber salvado a uno que fue uno de sus mejores amigos ahí dentro de la casa. Pero amigo, amigo, desde el día uno. Que se habían dormido juntos. O sea, se acostaron juntos. No tuvieron nada. Que yo sepa. No tuvieron nada. Pero si hubo besos, si hubo arrumacos, si hubo esa onda. Se tiraban la onda muy heavy, muy, muy fuerte. Entiendo que ella no lo haya subido a la habitación a donde subió a Celia Lora. Lo entiendo porque, pues, al fin de cuentas es una dama. Y sí, se hubiera visto, pues, medio raro. Y además, o sea, la tentación siempre está ahí. Las carnes son débiles, ¿verdad? Pero bueno, después nos enteramos que Verónica tenía otro galán por un lado. Sí, bueno, no por un lado, sino un galán esperándola. Él dice que es su pretendiente. Y el día de hoy, supuestamente, va a entrar a la casa de los famosos a hablar directamente con ella. Él estaba haciendo una cuarentena. Entonces, me imagino que sí va a entrar con ella. Y que hasta estaba pensando en pedirle matrimonio. Una mujer que le van a pedir matrimonio. Y está coqueteando de esta manera con Jorge. Y luego el novio dice, es que ella es actriz. Ella va a hacer lo que tenga que hacer para quedarse en la casa y ganar el premio. O sea, que jugó con los sentimientos de Jorge y todo lo que estuvo haciendo fue mentira. Y ya que hablamos de mentira. Este Roberto, el Ricitos de Oro. No puedo creer lo que pasó con Roberto. Resulta que esta mañana me mandan una notita. Me dicen, Ana, mira lo que salió. Roberto Romano es mujeriego en la casa de los famosos, pero le gustan los hombres. Mi cabeza explotó. Ya no pude más. ¿Qué? Es el que le estuvo coqueteando a Kimberly Flores. Es que por eso yo creo que Edwin se enojó muchísimo. Es por eso que atacaron a los hijos de Kimberly. Porque estaba muy tochi-tachi. Muy friendly-friendly. Y muy romanticones, ¿verdad? O sea, tenían una actitud cariñosa. Hasta ahí lo voy a dejar. Alicia Machado Cerre, que te enamoró de él. Le hacía las fiestas y demás. Y aquella toda volada. Y a sus espaldas iba y hablaba porquería de ella con Celia Lora, con Verónica y con todos. Diciendo a esta señora, ¿qué le pasa? Me persigue, me acosa y yo pobrecito de mí. Para que al final de cuentas, de acuerdo a este amigo que entrevistó TV Notas, pues él ha mantenido varias relaciones con los hombres. Y dice que es un amigo cercano. Con ese tipo de amigos, no, no creo. Pero recordemos que él ya venía de un problema en donde había atacado a una exnovia de su primo. Parece ser que esta exnovia del primo tiene una hijita. Y bueno, leí los textos que había mandado y cómo la había atacado y todas las cosas que le dijo. Estaban muy feas. La verdad, estaban muy feas. Tan feas que le valió que lo vetaran en Televisa. Que lo descansaran por un buen tiempo. Que lo sacaran ahora sí de los chinos, de la novela que estaba haciendo. Y aunque él dice que le hackearon el teléfono, le hackearon las cuentas. Él nunca diría nada así. Bueno, pues, él entró a la casa de los famosos, supuestamente, para limpiar su nombre, para limpiar su imagen. Pero con todo esto que está haciendo, pues no está bien. Además, anda de chismoso aquí, anda de chismoso acá. Incluso el Jorge Aravena le dijo, Mijo, no puedes quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, eres un doble cara. Y él se defendió como gato boca arriba. Pero bueno, entonces lo que está diciendo la revista TV Notas es que, de acuerdo a este amigo, que incluso ha tenido varias relaciones con hombres. Aunque también estuvo a punto de casarse y también ha tenido varias novias famosas, muy guapas, en donde las relaciones, pum, se han acabado de repente. Yo no sé. Yo le doy el beneficio de la duda porque no se me hace correcto y no se me hace bien. Que salga alguien y diga, pues, o alguien muy cercano dijo esto aquí, allá y por allá. Y no digan el nombre de la persona y no muestren las pruebas de lo que están diciendo. O sea, se me hace muy, muy mala onda, la verdad. Sea cierto o no sea cierto. Porque ahora, en cuestión de sexualidades, ¿quién es quién para sacar del clóset a alguien? Yo creo que en estos momentos eso no nos debería de importar, ¿verdad? Pero igual, cada quien tiene sus tiempos y estamos en la época de respeto, ¿no? Y creo que aquí no ha habido nada de respeto. Pero, de todas maneras, o sea, si me sorprendió de ser mujeriego a que le guste su mismo sexo, o sea, que es toda hipocresía, todo un juego. Qué rollo, ¿verdad? Ay, no sé. Bueno, pues, esta noche seguiré viendo La Casa de los Famosos por ustedes. Nada más por ustedes. Sí. Ah, bueno, por cierto, Verónica no ha dejado de llorar todavía. Por Jorge, sí. Y por las palabras que le dijo Jorge. Ay, no les conté. Mira, Verónica, para ti, esas decisiones, esas pequeñas decisiones tienen grandes consecuencias. Piénsalo. ¡Ah! Bueno, hasta aquí mi chisme, mi reporte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Échate pa' acá. Ya sabes, ponle like al corazoncito. Y si le puedes hacer share, ay, me harías tremendo, tremendo favor. Por cierto, mañana, amigos, los espero en Despierta América. Échate pa' acá. Renudamos el sin rollos. Qué padre, porque ya lo extrañaba todo el mes sin hacer nada de eso. ¡Ah! Y se siente rico, ¿verdad? Así cuando veo la cámara, bueno, mi iPad en vivo y que van conmigo. Ay, me emociona mucho. Así que acompáñenme mañana en Sin Rollo en Despierta América. ¡Los quiero muchísimo! Y hasta mañana a ver qué otro chismecito me encuentro por ahí. Los quiero y les mando muchas, pero muchas bendiciones. ¡Bye!